Washington. Sinua, se registra un tiroteo en Jacksonville, Florida, en el que se reportan al menos seis heridos. Al menos, seis personas fueron baleadas, de las cuales tres se encuentran en estado crítico, en Jacksonville, Florida, informó hoy la policía local. Las seis víctimas son adultos, reportaron los ayudantes del alguacil. La policía considera que el sospechoso viaja en un vehículo de cuatro puertas gris o plateado. De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió a unas manzanas de donde juegan los Jacksonville Jaguars contra los texanos de Houston en el T.I. Bankville, el estado de los jaguares. La policía considera que el sospechoso viaja en un vehículo de cuatro puertas gris o plateado.